¿Ha visto muchas cosas? Usted no teme morir, pero a veces pide la muerte. ¿No es cierto? ¿Le pasa a hombres que han visto lo que hemos visto? Entonces, vuelvo a este patio de mis ancestros, y viene a mi mente, que tal como estos botones, estamos muriendo. El ver, la vida en cada respiro, en cada taza de té, en cada vida que tomamos, es el camino del guerrero. La vida en cada taza de té, en cada taza de té, en cada taza de té. El ver, la vida en cada taza de té. El ver, la vida en cada taza de té. El ver, la vida en cada taza de té. El ver, la vida en cada taza de té. El ver, la vida en cada taza de té. El ver, la vida en cada taza de té. El ver, la vida en cada taza de té. El ver, la vida en cada taza de té. El ver, la vida en cada taza de té.